en calle Sarmiento y Valcarce, donde tres vehículos, dos camionetas y una moto por causa que se están tratando de establecer, colisionaron en calle Sarmiento y Valcarce, bien dije donde el conductor de la moto sería de una persona de un sexo masculino de 46 años resultó con lesiones graves en una de sus piernas provocándole una fractura expuesta de tibia y peroné y un esguince de tobillo, así que consecuentemente a ellos fue trasladado a nosotros de urgencia al hospital donde se realizaron las curaciones correspondientes y se procedió al secuestro de los tres vehículos. Subcomisario, ¿se pudo saber el sentido de circulación de los diferentes vehículos? Es una esquina complicada, ¿alguno se hubiese cruzado? Las primeras diligencias o los primeros testimonios nos arrojaban de que una de las camionetas se encontraba parada, ¿no es cierto?, en la intercesión de las esquinas, la moto que venía circulando de norte a sur, bueno, una que quiso pasar, traspasar la avenida y bueno, y ahí se desencadenó el accidente, ¿no es cierto? Bueno, su comisario, ¿con qué seguimos? El día domingo a las 07 horas aproximadamente se tomó conocimiento en calle Perito Moreno, ¿no es cierto?